Colombianos, con la firma del TLC han llegado cosas maravillosas a Colombia, sobre todo Millolandia. Para desprestar con cualquier regalo, ya no tienen que ir hasta los Estados Unidos. Esta es la sala de negocios para mayoristas con despachos locales y nacionales. ¡Qué golazo! Con los regalos de Millolandia, todos quedamos contentos.